¿Qué es la situación del coronavirus? Lo hemos dicho más de una vez, mire, no se trata de que uno tenga cariño o desconfianza del vocero tal o de la vocera cual, no se trata de eso, se trata de que el tema del coronavirus tiene que ser un tema en el que se busque un consenso nacional para que toda la sociedad venezolana salga a enfrentar este peligro. Y tú no puedes lograr eso si tú colocas en la vocería del tema a factores que son por lo menos polémicos, para no adjetivarlos de otra manera, de otra forma, ¿no? Y que además profesionalmente tienen poco que ver con la materia o nada que ver con la materia. Bueno, en ese reporte dado el día de ayer por la señora Delcy Rodríguez, se nos informa que Venezuela supera ya los 12.000 casos de coronavirus y registra cuatro fallecidos en la jornada del 20 de julio. En las últimas 24 horas se registraron cuatro muertes y 443 casos de coronavirus en Venezuela, por lo que el país supera los 12.000 contagios de COVID al alcanzar la cifra total de 12.334. Así lo dio a conocer la vicepresidencia de Nicolás Maduro Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro Delcy Rodríguez, la noche de este lunes 20 de julio, en un contacto telefónico con Venezolana de Televisión. Se entiende que haya sido un contacto telefónico y no una transmisión desde el canal en virtud de la situación de emergencia que tienen los trabajadores de esa planta. Mi palabra de solidaridad sin ironía ninguna con esos trabajadores. Entonces, caramba, ustedes recuerdan cuando hace unos dos meses y medio hubo, caramba, ya que un, eh, ustedes recuerdan cuando hace más o menos dos meses y medio hubo una situación con unos trabajadores de seguridad de empresas polar, como conviven, ¿no? Y tienen un espacio específico para supernocta, etcétera, etcétera. Allí hubo un contagio de dos o tres personas o una persona. Bueno, y a propósito de eso, alguien en el gobierno intentó levantar una laraca. Bueno, tenemos 45 trabajadores del canal del estado contagiados. ¿Qué es lo mínimo que habría que hacer allí? No habría que hacer una investigación sobre las condiciones de bioseguridad en que trabajaban estas personas. Repito, es el canal del estado. Es la instancia que tendría que dar un ejemplo a todas las empresas del ramo de cómo se trabaja con seguridad. 45 trabajadores incluyendo al presidente del canal. Imagínate, pero bueno, consideraciones aparte, lo que cabe en este momento es la solidaridad con estos trabajadores en esta compleja condición. Decíamos, un contacto telefónico con Venezolana de Televisión. La funcionaria detalló que se trata de 413 casos comunitarios y 30 casos de los que ellos llaman importados. Todos ellos desde Colombia. La región que más casos sumó este lunes, 20 de julio, fue Caracas con un total de 179 contagios. En la capital venezolana se reportaron 42 casos en la parroquia del Valle, 25 en Coche, 14 en Sucre, Catia, 11 en La Vega, 8 en Santa Rosalía, 8 en El Recreo, 7 en El Paraíso, 6 en San Juan, 6 en Santa Teresa, 5 en San Agustín, 4 en La Pastora, 4 en Caricuao, 3 en el 23 de enero, 3 en San Pedro, 2 en San José, 2 en Catedral, 2 en Antímano, 2 en La Candelaria, 1 en El Junquito y otro más en San Bernardino. A estas cifras se suman 23 personas que, aunque residen en otros estados, fueron captados en Distrito Capital. Esta es la situación, esta es la parte de esta crisis sanitaria correspondiente al día de ayer.